Mírame, sabes que me quiero pero tú sigues junto a él, te juego más Cuando me miro me siento diferente, cuando me abro yo sueño a perderte Cuando me abro yo sueño a perderte Cuando me abro yo sueño a perderte, cuando me abro yo sueño a perderte Cuando me abro yo sueño a perderte, cuando me abro yo sueño a perderte Déjame, solo un minuto para besarte, chuparte de siete cosas a tu oído Mami, ya desde que tú pequeña te hayas ido Oye mija, dime, tienes el beso por ti, porque tú eres para mí y yo soy para ti Mami, mamá, uno mamá Uno mamá Uno mamá ¡Suscríbete al canal!